Los lugares primeros, segundo y terceros obtenidos por los atletas de levantamiento de pesas femeninos de Cienfugo en las categorías de mayor, juvenil y escolar respectivamente. Además de las perseas de plata y bronce en los primeros Juegos Panamericanos Junior, son fruto de un trabajo sistemático en la base y tienen como referente a la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villarsana, donde atletas y entrenadores de varias generaciones se han formado como preparadores y deportistas. Hasta allí llegó un equipo de este noticiero para conocer cómo la nueva cantera de féminas de la categoría escolar ha sorteado los tabúes sobre la práctica de la disciplina por mujeres e indagar sobre cuáles son los propósitos que las animan de cara a sus primeros Juegos Escolares. Yo tengo expectativas de ganar las competencias y llegar al equipo nacional. Tengo aspiración a subir para la ESPA, quiero sacar a mi provincia adelante. Estamos tratando de que este equipo, un equipo nuevo, generalmente nuevo, se ubique entre los primeros lugares en el evento nacional. El deporte de levantamiento de pesas resultó la disciplina individual más destacada de 2021 en Cienfuegos, donde además del futuros Fidesaes, las féminas tuvieron un rol protagónico. Sobre esos resultados, las atletas y su entrenador dieron sus consideraciones. ¿Por qué las mujeres han ganado tanto espacio en Cienfuegos y han sido tan buenas? Porque yo pienso que nos hemos puesto para las cosas y entrenar duro y darlo todo en el entrenamiento. Yo entré aquí en el Grima, pero yo siempre quise estar en pesas para que vieran que las mujeres pueden ser lo mismo que los hombres, porque todo el mundo dice que a las mujeres cuando están en pesas se les deforma el cuerpo. Y yo quiero que vean que eso es mentira. La atleta Cienfuegera es aguerrida, lleva los niveles a lo más alto, es decir, de preparación, tratan de superarse ellas mismas. Por eso es que yo pienso que el femenino en Cienfuegos ha agarrado o tiene un poco más de resultado que el masculino. A poco más de 12 años de iniciarse el levantamiento de pesas femeninos en el territorio y en el país, que haya logrado la condición de deporte individual más sobresaliente de la provincia, desplazando incluso a otros de larga tradición en su práctica y resultados, evidencia cómo se manifiesta la equidad de género en el deporte cubano y Cienfueguero. Deportivas, Primitivo González, Notizurro.